sale todo el mundo menos holly jefferson y la energía de esos dos jugadores es demasiado al frente del equipo de san germán erick a larga distancia apunta fuego el triple de erick ayala y ese triple de erick fue asistido por sanabria que atacó por la izquierda y atrajo la ayuda ya la simple y sencilla se ha ido al frente 74 a 71 allá la respuesta inmediata claro que sí apunta fue en serio sexta victoria consecutiva allá la larga distancia apunta fuego el triple de erick ayala erick ayala ponerle calma paciencia el ataque atlético ante de marcus a larga distancia se quedó cortito la razón es sencilla no la cantidad de invadir tienes que darle espacio para caer y los árbitros están siendo el tobillo derecho el año pasado san germán pagó el precio con me hizo con una jugada parecida